Música Señora Andaré A mi graciosa y Diosa Venir a la tierra A los ojos Más a los cielos En el mar que se va Más a los cielos Y 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 a los cielos A mi Y a los cielos Y a los cielos Y a los cielos La manera De graciosa y Diosa No me venía Que era monstruo Y sé Que hay Que viva Y se fue Y si pasan las noches Yo la doy Música 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 Música